Hola mi gente bella, un saludo a todos mis suscriptores, a todas las personas que me ven en este mundo. Pues en el video de hoy les voy a mostrar la cara de alegría más bella que yo haya visto de una cubana cuando sale de la isla cárcel Cuba. Esta cual es mi sobrina, es mi sobrina hermana, porque mis papás la criaron de dos meses de nacida y por eso es mi sobrina, pero es mi hermana. Y ustedes van a ver con qué alegría esa niña ha salido de Cuba. Espero que este video les sea de su agrado y que les sea de mucha alegría y que les haga feliz el día con la cara de alegría más bella que yo haya visto. Bueno, ahí les muestro. Y con estas imágenes que les mostré, se acaba este pequeño video lleno de emoción, alegría, yo no sé, de llanto, de hasta de tristeza, no sé cómo explicarle lo que siento, lo que hemos sentido. Aunque ustedes me vean así, he llorado mucho, pero mucho, mucho. Esto ha sido un sueño. Pero aquí se acaba este video, primera parte, porque la segunda parte es cuando ellos llegan al aeropuerto. Bye!